Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Comienza una nueva edición de Fútbol Es Radio, su programa deportivo en Radio Tudela a través del 96.0 de la frecuencia modulada y a través de RadioTudela.com, nuestra página web donde nos pueden escuchar online desde cualquier parte del mundo. Lunes 28 de enero, Paul Carcabilla Aguirre quien les habla, una hora de programa en directo hasta las 4 de la tarde y en la edición reeditada de 7 a 8 de la tarde. Ayer viajábamos hasta Eibar donde cogíamos varios fragmentos con la peña de blanco y negro, gran peña, afición del Club Deportivo Tulano y los vamos a emitir, por supuesto, aquí, hoy, en este programa. Los lunes es el día de contar con los mejores analistas deportivos. Raúl Belío, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Paul, oyentes de Radio Tudela. Vamos a analizar lo que ha dado de sí y nos encontramos con una nota negativa en el fútbol rivero. Sí, pero no sé si hablaremos de la misma, acabo de recibir un comunicado, ¿damos la noticia de última hora del Tudela, no? Pues sí, yo creo que es un momento oportuno para darla. Vale, pues el Club Deportivo Tulano comunica oficialmente que Javier Gallardo ha sido operado con éxito esta mañana tras la lesión que sufrió ayer. Vamos a leer textualmente ese comunicado, si te parece. Vale. Hoy se ha conocido que Javier Gallardo se lesionó al recibir un golpe en la cara en el minuto 70 durante el partido de ayer frente a la sociedad deportiva Eibar. El jugador del Club Deportivo Tulano, tras someterse a las pertinentes pruebas médicas, ha precisado de intervención quirúrgica debido a la fractura producida en un hueso de la cara. Gallardo estará de baja, dependiendo de su evolución, aproximadamente dos meses. Desde el Club Deportivo Tulano queremos mostrarle todo nuestro apoyo y desearle una pronta recuperación. Ánimo, Gallardo. Dos meses de baja, Gallardo. El balonazo en cuestión tuvo que ser importante porque si no, no serías... Pero no fue algo que se comentó durante la rueda de prensa, o sea, cuando finalizó estuvimos viendo, posteriormente escucharemos también la rueda de prensa de Lumbreras, y no fue algo que se comentó, ni quiso dar ánimo al jugador, se desconocía. Pues fíjate tú qué sorpresa se lleva uno, que a lo mejor cosas que parecen que no son importantes, al final terminan teniendo esta repercusión, ¿no? Porque muchas veces ves a jugadores que están sobre el terreno de juego gritando, pues eso, quejándose. No sabes hasta qué punto puede ser esa lesión. Claro, claro, pues fíjate tú lo del chaval dos meses de baja e intervenido hoy quirúrgicamente. Nos alegramos de que haya salido bien. Las palabras de José María Lumbreras en primer lugar para valorar posteriormente este partido que estuvimos viendo junto con José Ignacio Pérez Mondragón, les hacíamos llegar los sonidos de este partido, la retransmisión, y posteriormente también ese viaje fantástico organizado por la Peña de Blanco y Negro. Habíamos visto partidos también, unos de Copa y demás, bueno, con la que estaba cayendo, en el buen sentido de agua, ¿verdad? Pero, bueno, creo que hemos hecho un muy buen partido, yo diría un muy buen partido, y que a veces las diferencias están en detalles, en cosas, ¿no? Yo, en una de estas, me daba miedo que, no sé si 15, 20, 25, 30 minutos buenísimos de la primera parte nuestra, y que no había llegado el Eibar. Hay, en lo que yo, en lo que llamamos leyes no escritas, ¿verdad?, del fútbol y los que llevamos tiempo, que a veces estos que tienen muchas cosas y mucho poderío adelante, bueno, no tienen en todos los lados, pero adelante tienen cosas también muy interesantes, pues en alguna de estas sacan provecho directamente. Es una salida que se ha complicado, se ha quedado ahí con Jesús, que se ha quedado en el balón, en el barro, una contra, que no sé si Miguel podía haber salido o no. En todos los partidos hasta, francamente, bien, muy atentos. En estas, igual, las condiciones del campo, igual, la han pasado una mala pasada. No sé si llegaba o no, ¿no?, pero minuto 42, con lo bien que estábamos, te vas, y bueno, la siguiente lectura es el penalti, vaya. Le parece lamentable, lamentable, pues debe ser un empujón, o sea, un empujón, pero si es que nadie la ha visto, o sea, hay algo que no tiene lógica. No, 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 no ha sido malo, ¿no? Sí, sí, hemos pensado que era mano, pero no, yo le preguntaba ahora a Óscar y me ha dicho que era por una disputa. Por favor, o sea, estamos... La ha empujado, pero... Bueno, la ha empujado ha sido una, una, vaya, me parece que queda muy en evidencia el árbitro con esa decisión y, bueno, rompe un partido. O sea, cuando un equipo empieza a defenderlo bien, como es el Eibar, que sabe manejar, asumimos algunos riesgos, ya en la primera parte marca una tarjeta amarilla, Azpilicueta, en fin, esto es fútbol, hay contacto, hay, cuando hay otras maldades, otra, hay que leer. Y nos ha marcado con Azpilicueta y con Óscar, tarjeta amarilla, dos, dos jugadores importantes. Bueno, a partir de ahí creo que hemos caído con mucha dignidad, con una cabeza bien alta, que era de lo que tratábamos, en un campo impracticable, pues alguna contra... Bueno, yo no sé si ha parado alguna Miguel o si ha tenido Ligar alguna ocasión más allá de los goles. Es que no recuerdo. Un zapatazo el 3-0, en una transición que nos ha cogido algo lenta. Y bueno, es una lectura, no la quiero llevar a parte lista, por refugiarnos en algo diferente al resultado, es el que es, 4-0. Pero estos equipos que tienen un peso, a veces también te marcan una diferencia en dos cosas que igual te cuesta manejar, ¿no? Ya lo están escuchando, son las declaraciones de José María Lombreras. Y estuvimos viendo el encuentro, el partido estaba muy complicado, 4-0. Le preguntamos también si creía que el resultado era merecido por parte de la Sociedad Deportiva de Ibar o no. Él dice que es realista, vamos a escucharlo. Y así ha sido, en otros momentos no se refleja y hoy ha sido así. En el minuto 42, un balón, como he dicho, un balón largo, bueno, pues habían llegado en dos faltas laterales. Nada más, habíamos tenido para, con ales, pero hay que meterlas. Es que si no, la diferencia está ahí, no vas a tener ante estos equipos cuatro oportunidades de gol. ¿Merecido el triunfo por parte de la Ibar? Bueno, yo no sé si merecido, real, real. Al margen de merecimiento, yo creo que nosotros hemos merecido bastantes más cosas. Porque creo que hemos disputado, hemos sabido competir en un campo que no nos favorece nada. No hemos dado sentido. Bueno, si vamos un poco quedándonos al final, asumiendo algún riesgo, cómo hemos terminado, con Javier, con Raúl, con Adrián, con Jiménez, con tiempo un poco sin, en una posición, es un poco también para sentirnos orgullosos, ¿no? De la respuesta de, 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 y así tiene que ser. Vaya, a veces te dan dos leches como hoy, pero es que quizá gracias a eso el equipo ha conseguido ganar cuatro partidos. Que me decía ahora Pache Ferreira, no sé si el Ibar ha ganado, ¿no? Es nuestra filosofía. No venimos aquí a cerrarnos, como fuimos a Irún, que tampoco fuimos así. Sí, somos como somos. Y a veces tiene estas situaciones que te dan dos detalles, pues se te escapan, pero también hemos tenido nuestras posibilidades. A veces las acertamos, otras no. Pero la lectura, hay que darla de, yo creo que un equipo que sigue con mucha entidad, con mucha personalidad, con mucho criterio, con mucha autoridad. Lo cierto es que los primeros 35 minutos el Club Deportivo Turano estuvo muy bien. Estuvo muy bien el Club Deportivo Turano, pero el resto del encuentro, el Ibar fue el auténtico equipo que hubo sobre el terreno de juego. Era un terreno de juego complicadísimo, no se podía jugar y ahí el Turano no se supo adaptar, siguió practicando su juego, el del toque, y en alguna ocasión, en lugar de poder hacer tantos toques, pues podría haber intentado cambiar esa dinámica. Pero no fue así. Es su línea de juego que le está funcionando muy bien. De hecho, vamos bien posicionados en la tabla, probablemente se salve la categoría mucho antes de lo que todos esperábamos, así que si es la línea de juego que el Club Deportivo Turano tiene y le está funcionando, adelante. Pero lo cierto es que en algunas ocasiones se puede cambiar de táctica a la hora de jugar un partido. Y más cuando el partido está tan, 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 tan con el terreno de juego, con tanto barro en el que los pases eran muy complicados. Ellos, la táctica que usaron, en la que nos cogieron la espalda y vinieron algún que otro gol de los cuatro, fue esa. Un balón largo en el que nos cogían la espalda, rapidísimos los de la Sociedad Deportiva de Ibar, y aprovechaban, eso sí, el acierto al gol del Ibar, creo que fueron seis disparos, cuatro fueron a puerta. Nosotros tuvimos grandes ocasiones, sobre todo Sánchez, y nos las aprovechó en esos 35 primeros minutos que el Tudelano brilló, y además acompañaba, además de brillar en el juego, acompañaba los gaiteros de Tudela, que le acompañaron y tocaron el himno del Club Deportivo Tudelano, Raúl, muy bonito, algo que no había visto y me encantó. Pues todo sea por contribuir al espectáculo, hombre, está muy bien. Vamos a escuchar las declaraciones del viaje, la Peña de Blanco y Negro, que estuvimos acompañándoles, y para ellos también este reportaje. Este bus organizado por la Peña de Blanco y Negro, hablando con el presi de la Peña. Javier, muy buenos días. Buenos días. Contento, ¿no?, porque haya salido la expedición. Sí, contento. Siempre es bueno que haya un grupillo y que vaya todos juntos para que se crea mejor ambiente, ¿no crees? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero al final, cuando se organizan las cosas, os gusta que salgan adelante, ¿no? Tenéis esa perseverancia porque muchas veces no se consigue, pero en esta ocasión se ha conseguido, así que contentos. Y ahora camino hacia Ibar, después de haber almorzado, pues se viaja mejor también. Claro, es que es lo que tiene, pues cuatro copicas que te ve, cuatro cervecicas en el almuerzo, y eso pues gusta, y si vas en coche no lo puedes hacer, evidentemente. Correcto, si bebes no conduzcas, buena frase. Eso es, eso es lo que pretendemos nosotros, es que la gente deje el coche aparcado en casa y que viajemos todos juntos, que al final se crea el ambiente y al final en el fútbol, pues el ambientecillo es lo que anima al equipo. Para este viaje se ha preparado algo bonito, ¿eh? Tiene que ver con el himno del Tudedano, viaja en la expedición también dos profesionales de la música y están por detrás, no sé si querrán decir algo o no, aunque ellos hablan mejor con la gaita. Sí, la verdad es que nos ha hecho muchísima ilusión que se apuntaran los gaiteros a esta expedición, es bonito, algo bonito, que tiene que salir pues la gente de su propio, de su propio de eso y que, bueno, que es bonito, ¿no? Que se apunte la gente y que aporte a su granito. Hay más aficionados en este viaje, en nuestro lado izquierdo se encuentra uno de los buques insignias, el Pajas, Manolitos, en fin, Manolitos, muy buenos días. Buenos días a todos los aficionados del Tudelano. Viajando y hacia Ibar, ¿qué nos encontraremos? Yo para mí, que agua, por lo que viene aquí, agua, agua, mucha agua y sidra, luego en la comida, mucha sidra. En cuanto al terreno deportivo, mucho barro, ya lo veo yo. ¿Has puesto la porra, Manolo? ¿Has puesto la porra? 0-2, 0-2, eh, mal Tudelano, 0-2, y lo que no sé es si sabremos jugar en el barro artificial. ¿Bajas también por ahí detrás lo tenemos? ¿Quiere decir algo? Yo nada, que vamos todos bien. ¡Tudelano! No obstante, ves el ambiente que se crea, ¿no, Paul? No, no, no estoy viendo nada, ni una canción ni media en el autobús, la gente súper sosa. Bueno, date cuenta que ahora estamos en la mañana y luego a la tarde se tiene que dar todo. ¡No, no! Esto es lo que se crea en un autobús, ¿qué te parece? Muy bien, muy bien, muy bien. Más personas, Manrique, muy buenos días. Buenos días. Bueno, que se viaja bien en el autobús, ¿no? Pues sí, mucho más tranquilo, ven coche, yo pienso. Ahora nos vamos a encontrar un viajecito, una hora y media, llegamos a Ibar, luego hay comida, ¿cómo está organizado? Pues de momento parece ser que echaremos un buen vermouth y directamente nos iremos a una serrería. Que se preparen los Ibar Tarras, ¿eh? Cuando lleguemos al campo. Pues sí, como se dice, Ibar lo vamos a quemar, ¿no? En la parte trasera nos encontramos a colos haiteros que ya están preparando, no sé cuándo van a hacer la entrada al campo ni cómo van a meter la gaita. Buenos días. Pues no sabemos, no sabemos cómo se hacen estas cosas porque no solemos tener mucha costumbre, me imagino que con naturalidad y sin ningún problema, no creo que nos ponga ningún problema. ¿De dónde ha salido la iniciativa? No, pues sin más, nos comentaron unos amigos que a ver si queríamos ir a la salida de Ibar a ver el partido y a tocar unas piezas y sin más, nos apetecía y hemos ido. ¿Qué vais a tocar? ¿Era el himno del Tudelano? Y cosas del repertorio habitual, sin más, además del himno. Pues gracias. Y ya finalizamos con uno directivo del Club Deportivo Turano en su hace ya tiempo, Baudor. Domínguez Baudor. Domínguez Baudor. Hay que tener educación. Domínguez Baudor, ¿eh? Primero Domínguez y luego Baudor. Exacto. Directivo fue ocho años, pero vaya, seguido aficionado del Turano, tiempo sin, blanco y negro. ¿Cómo ves la afición del Turano en este viaje? Contenta se ve, ¿eh? Muy contenta. Se ve a juventud y mayor, pero vaya, se ve mucha juventud. Entonces, eso quiere decir que ahí puede seguir adelante la juventud, que apoyaremos siempre a blanco y negro. Así es. ¿Cómo crees que va a acabar este encuentro? ¿Cómo se va a disputar? ¿Cómo lo ves? ¿Divertido el Ibar que tiene que seguir estando arriba, el Turano que viaja a intentar dar la sorpresa? Yo espero que tengan un poquitín de miedo al Turano, porque viendo los resultados que tiene el Turano, sabe que juega al fútbol, toca muy bien el balón y en algún momento le puede meter un gol. Entonces, yo creo que en un empate, yo firmaría lo mismo con un empate. Uno a uno, me conformaría. Se gana mejor todavía, claro. Pero en pantalla uno, me conformaría con un Ibar. Primera conexión en este viaje hacia Ibar, donde saben que Radio Tudela está haciendo este seguimiento. Gracias, Domínguez Baudor. Gracias, muchas gracias. Qué contentos que se viaja en autobús, ¿eh, Raúl? Sí, yo he vivido algún que otro ascenso en autobuses de equipos de La Ribera y es bonito el ver o el transmitir lo que se vive antes, durante y después. Vivimos la ida y la vuelta, lógicamente, con esos cuatro goles, pues es diferente, es diferente. Pero también hicimos un pequeño resumen de lo que fuese viaje de vuelta y en agradecimiento a la buena organización que tiene esta peña, y no nos cansamos de repetirlo, que hace falta afición para que un equipo, es muy importante la afición, Raúl, para que un equipo vaya adelante, ¿eh? Sin afición no hay nada, no hay nada que hacer. Y que tenga una peña, que tenga ánimo por hacerlo, en fin, que preparan vídeos, hacen tantas cosas por el Tudelano que menos que agradecérselo. Lo importante sería que tuvieran muchísimo más respaldo social y que tuvieran los socios que sin duda algunas se merecen. Vamos a ello, lo retransmitimos también, las declaraciones, no se piensan, no se pierdan que tenemos a Manolitros ya preparado, menudo viajecito, qué bien sirvió a todo el mundo, llevo pastas, llevo moscatel, no faltó nada a nadie que quiso compartirlo, y también por la parte de atrás, embutido, que eso, en fin, que el bien organizado. Vamos allá. ¡Vuelta de la expedición desde Eibar, nos venimos con cuatro goles en nuestra contra, y una experiencia que no se va a borrar fácilmente. Hablamos con componentes que están en el autobús, uno de ellos el presidente, organizador de este viaje, de la peña de blanco y negro. Javier, ¿tristeza, alegría? Bueno, tristeza porque no se ha merecido el partido este que ha hecho, ¿no? Yo creo que ha condicionado mucho, a raíz del penalti, porque el Tudelano sí que ha controlado la primera parte y nos ha hecho una buena primera parte. La segunda parte ya nos ha condicionado mucho el penalti, y desde ahí ya el Tudelano no estamos acostumbrados a jugar en barro, y eso es lo que tiene, ¿no? Lo que yo creo que es fundamental es el terreno de juego. Por aquí tenemos también a más componentes de la expedición. El partido, el viaje, ¿cómo lo has visto? Tu nombre, por favor. Mi nombre es Cacolés. La expedición ha sido muy buena, una alegría, hemos disfrutado todos mucho. El partido merecía victoria del Eibar, porque el Tudelano, aunque efectivamente, como dice el compañero, el penalti ha sido excesivo, no ha echado los arrestos que tenía que haber hecho. Ahí va a ser los tres puntos. Merecía victoria, como digo, del Eibar, y ha sido muy bonito porque ha habido un encuentro entre gente, gente de Tudela, que vivía en Eibar, había una comunión muy bonita entre las dos aficiones. También hay que decir que uno de los momentos más bonitos del juego ha sido el minuto 20, del 20 al 30 de la primera parte, sonaba las gaitas de Tudela, la Oldulfaina y los gaiteros, y acompañaba con el mejor juego. Yo no sé si lo habéis notado, cuando tocabais la gaita era cuando mejor jugaba el Tudelano. Pues no, porque la verdad no estamos acostumbrados. La verdad es que venimos con la buena intención siempre, pero no suele ser lo mejor que tocamos nosotros, porque normalmente cada vez que tocamos la jodemos. Pero bueno, ha estado bien estar ahí acompañando al equipo y creo que ha estado de su costa a medida. Y también no olvidamos la entrada por las calles de Eibar, digamos en la zona del chiquiteo, que con un acompañamiento por las calles de Eibar muy bueno, todos los eibarterranos han recibido con los brazos abiertos y les ha encantado ese sonido que nos comentabas anteriormente, que es muy característico de Eibar. Bueno, pues es un pueblo que tiene mucha tradición de gaita y como están tan acostumbrados, pues han tenido una gran expectación al ver de las gaitas y nos han recibido con los brazos abiertos. Más opiniones las que nos vamos encontrando. Aquí nuestro compañero de viaje dice que no quiere hablar. ¿Cuál es el motivo de que no quieras hablar? Desilusión que me dio porque no ha ganado el turano. Desilusión, desilusión. Sí, que no se ha encontrado en el terreno de juego. Los 20, 25 minutos han sido extraordinarios del turano. Pero en una parte del tiempo creo que no se ha venido adaptarse al terreno de juego y eso ha complicado mucho el juego del turano. Porque ha tocado muy bien el balón, pero no ha llegado a puerta. Y el problema que tiene el turano es que no llega a puerta. Y para mí ha jugado muy bien, pero claro, el terreno de juego ha sido el que ha influido. En no adaptarse al turano, al balón ahí, al terreno de juego. ¿Ellos en dos toques estaban arriba? Exactamente. Patadón y adelante, como decían los del norte. Patadón y adelante, y gol. Y así han sido, por lo menos algunos de ellos. El tercero, extraordinario. El penalti estamos de acuerdo en que nadie lo entiende. Yo estaba detrás de la portería y todos que estábamos detrás de la portería nos hemos echado la mano a la cabeza pensando que había pitado falta, pero cuando nos damos cuenta que ha pitado el punto de penalti ni los mismos jugadores, ni los aficionados de allí que están con nosotros se han quedado asombrados porque no sabemos por qué ha pitado el penalti. Cuando hablamos de la peña de blanco y negro y los viajes hablamos de Manolitros. Hoy también dándolo todo por Eibar. ¡No a tus padres! Y con toda la afición del Club Deportivo Tulano. Manolitros, valoración de la expedición, viaje, partido, ida y vuelta, por favor. Nos hemos hermanado con la peña de Ibar. No sabemos cómo se llama, pero los conoceremos, ¿eh? Los conoceremos. Les hemos dicho, si no subís, nosotros tampoco os esperamos el año que viene. No había visto llover tanto durante un partido de fútbol hace mucho tiempo, ¿eh? Ni antes, ni después, ni durante y sigue lloviendo, ¿eh? Yo pienso que el Ebro se nos va a salir otra vez en Castejón. Los diques no sabemos si van a soportar la presión. La presión ni yo, ni los diques. Mira, el juez de Mosquidado de Fuentalvilla. ¿Cómo has dicho tú, Solana? Cruzcampo. Saluda a tus padres. Sí, ya le he dicho, ya le he dicho. Saluda a tus padres, joder. Solana, ¿cómo has visto el partido? El partido, pues bien, arriba la gradica, bien calentito. Sin mojarnos, ¿eh? La entrada, carísima. Eso, para que no nos digan luego que queremos el fútbol más barato, ¿eh? 18 euros. Yo pensaba que eso era esa mamés. ¿Lo veis excesivo, la entrada? 18 euros. Un poquito caro, sí. Hubiera estado bien 15, ¿no? Quizás sí. Es un poco artesivo. Bueno, Manolito, os despedimos con un cántico de estos que también sabe hacer la peña de blanco y negro. ¡Tú de lana!